Esta mañana me he despertado Vela, chao, 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 guerrillero Quiero ir contigo porque me siento morir Y si yo caigo en la guerrilla Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Y si yo caigo en la guerrilla Coge en tus manos mi fusil Caba una fosa en la montaña Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Caba una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Y así la gente cuando la vea Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Y todo el mundo cuando la vea Se dirá que bella flor Esta es la flor de un guerrillero Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Esta es la flor de un guerrillero Muerto por la libertad Esta es la flor de un guerrillero Muerto por la libertad La flor de un guerrillero 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 Un guerrillero La flor de un guerrillero La flor de un guerrillero Buenos días Señoras y señores Gracias, señor presidente. 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 ¡Firmes! ¡Adiós! ¡Firmes! 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 ¡Vamos cantando, cara al mañana! ¡La alegría de ser español! Nuestra casa es la montaña, nuestro día nace al sol Nos llaman los guerrilleros, por la fuerza y el valor La patria defenderemos, con devuelo y con amor Trabajo y compañerismo, lealtad y agregación Disciplina y sacrifición, nuestras virtudes son Guerrillero, guerrillero, guerrillero Alerta debes estar, para ser siempre el primero Si es necesario luchar Si la suerte te depara, el recibir en tu extraña Rosas de fuego y de sangre, piensan que fue por España Si el amanecer de un día, muela de tu cuerpo el alma Será el cielo quien sonría, como premio de tu hazaña Guerrillero, guerrillero, guerrillero Alerta debes estar, para ser siempre el primero Si es necesario luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!